Dos años más tarde. ¿Seguiré siguiendo Bigotitos? Ahora tengo una puñalada en la cabeza. Bigotitos. El breve se recuperó de las heridas de su intento de asesinato. Para sobrevivir, se vio obligado a humillarse jurando lealtad al nuevo rey. Bueno, sigo siendo el gato, ¿no? ¿Qué es lo que importa? ¡Ah, mira! Ha cambiado de rey, ¿no? ¡Ah, cago! El hijo, ¿no? Lógicamente. ¡Ay! Mira los gatos del mundo. Están muy felices. Voy a coger el abracito, ya que estoy aquí. No puedo matar a nadie, ¿no? Pero... Vamos a rescatar a la princesa. Venga, va. Ahí va. Espera, te dije que no puedes pasar y no esa música heroica baja de aquí ahora mismo. ¡No! Estas cosechas fueron arrasadas la última vez que el dragón la tocó. Menos mal que tenemos reservas de comida almacenadas bajo tierra. Es una pista de que es un final, seguro. ¿Esto qué es? ¡Gancho! Ahí va. Mira. ¡Gancho! ¡Mira cómo se pone el dragón! Seguro que sí. Bueno, es que voy a ir poco a poco porque, en serio, hay muchos finales, seguro. ¡Bomba! ¿Esto rompe esto? Sí, mira. ¡Meow! ¡Meow! A tomar por culo la piedra. Estoy por aquí. Para, 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 para... Vale. Ojo, cuidado ahí porque... Ah, bueno, que puedo hacer así, ¿no? O sea, me refiero, puedo hacer así, sí. Mira. ¡Ja! El gancho. El gancho. Claramente esto es una del trampa. Solo uno de los carteles en esta cámara miente. El cofre de la izquierda contiene algo prevencerero. El de la derecha contiene algo oscuro. Este, venga. O sea, que soy gilipollas. La piedra oscura que influenció video títeros para que el pusara la palanca incorrecta, convirtiendo su cuerpo en una alfombra completamente plano. Hemos matado al gato. Hemos venido a jugar, claramente. Pero he matado al gato. Bueno, dos minutos y medio, más o menos, de vídeo. Ni tan mal. ¡Gracias! ¡Gracias!